Muchachos, bienvenidos a otro video. Después del sorteo del domingo y quedar con solamente 2 millones de rublos, decidí arrancar un reto, el cual hace ver a Tarkov desde otra perspectiva. Se llama Hardcore Challenge, y hace que Tarkov se vuelva un juego más tirado al survival, estilo DayZ y Miscreated, lo que hace que esto se vuelva muchísimo más difícil. Para los jugadores que ya hayan llegado al endgame y se están quemando del juego, este desafío es un refresh muy bueno, ya que lo hace mucho más divertido y desafiante. Para entrar en este reto se deben cumplir las siguientes normas. 1. El equipo, armas, accesorios y prácticamente todo lo que podamos utilizar en nuestro personaje, debe ser solo aquel equipo extraído de raid o conseguido en misiones. No vale comprar armas, protecciones, cargadores, accesorios, partes de armas, nada. 2. No podremos utilizar el mercado, mercadillo, tianguis, flía, como lo quieran llamar. La única flexibilidad que le agregué fue que podamos negociar con los vendedores del juego. Como son NPCs que hacen parte del juego, podemos utilizarlos, pero solamente comprar munición y medicinas en los vendedores de nivel 1. Lo que libremente podemos usar es el tradeo, el intercambio ítem por ítems, conseguimos ítems durante una raid, extraemos y hacemos el tradeo. Para esto sí podemos utilizar todos los niveles de los vendedores. O sea, en el reto original no se puede comprar absolutamente nada, solo funciona a bases de tradeos, pero me parece bueno que podamos utilizar los vendedores del juego, como si fuera una especie de base a lo que podamos llegar y negociar. Ah, y antes que nada, obviamente les voy a mencionar que el creador del reto se llama Deadly Slope, que voy a poner el canal de él en la descripción, obviamente, para darle crédito a todo esto, porque esto no lo inventé yo. Simplemente estoy haciendo el reto que él propuso y bueno. Pero bueno, yo le hice un par de modificaciones muy chiquititas como para, bueno, para adaptarme mejor. Número 3. En el contenedor seguro no se puede poner absolutamente nada, excepto por llaves, dinero encontrado en raid o documentos. Todo el resto de ítems, sean valiosos o no, no pueden ir al contenedor. O sea que si estamos looteando, encontramos un ledex, encontramos una tarjeta gráfica, lo que sea, no puede ir al contenedor seguro. Número 4. No se puede utilizar el SCAP. Debemos jugar 100% de las veces con nuestro PMC. Número 5. No podemos recibir ayuda de nuestros amigos ni de nadie. Solamente si nuestro dúo o la gente con la que estemos jugando también esté cumpliendo el reto. Y bueno, quieran tradear algo durante la partida. Pero además, no podemos recibir ayuda de nadie. Número 6. Se puede utilizar el hideout. Pero todos los crafteos del escondite, todo lo que nos pida, tienen que ser encontrados en raid, tanto los crafteos como el combustible mismo. Lo más difícil de este desafío es el juego temprano, es el early. Entramos hasta 100 melee y a partir de ahí hay que manejarse. Eso quiere decir que vamos a arrancar con 0 rublos, 0 euros y 0 dólares. Sin nada alimentario y sin nada en nuestro personaje. Y a partir de ahí vamos a tener que ir subiendo de a poquito. Nos vamos a meter a una raid, vamos a estar corriendo de los SCAP. Porque en una de las actualizaciones pasadas pusieron que si entras a una raid con una pistola solamente o con tu arma melee, sin nada de equipamiento, vas a estar marcado y maldito. Eso quiere decir que los SCAP te van a venir a rushear y te van a matar. O sea, van a venir directamente a por vos. Entonces, el comienzo es la cosa más complicada. Hasta que no nos estabilicemos, hasta que no extraigamos un par de veces, tengamos armas de reserva, tengamos equipamiento. Y la cosa más importante, tener medicinas. Así que hoy es el día 1 del Hardcore Challenge. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vamos a morir de una porque nos va a rushear un SCAP. Necesito encontrar algo urgente, boludo. ¿Nadicinas? ¡No lo puedo llevar! ¡Tu puta madre! Necesito armas, boludo. ¿Cajas de armas por acá? Una venda. Nice. ¿Alguien sabe dónde hay cajas de armas? ¡Uy! Se está relajando el... Un sale igual a la concha de tu hermana. Ok, viene alguien. Debe ser un... BMC, su puta madre. Voy a tardarme por acá. Es un... Es un... Un SCAP. ¡Yo necesito una puta arma! Acá siempre está lleno de SCAPs. ¡Su puta madre! ¡Y está el jefe! ¡Me topo de cara con el jefe, boludo! ¿En serio? ¿Me topo de cara con Gluhar? ¡Ah, no! ¿Es increíble? Cuando lo vengo a buscar... Creo que me mató... ¿Really? ¡Qué mala suerte, boludo! Custom. Vamos a probar ir a Customs. Hay muchas cajas de armas acá. Acá sí podemos agarrar un... Un arma al toque. ¡No tenemos salud! ¡Ay, mira dónde me ponen! Yo no puedo... Ya estoy muerto, amigos. ¿Sabían? Porque al cruzar acá voy a tener NPCs allá. Y me va a venir gente de atrás. Ok. Por lo que veo hoy no solamente está en Hardcore, sino que está la mala suerte activada. Ok. Hay una caja de Medicina. Un segundito. Tiene más chance de sobrevivir. ¡Qué hijo de...! Ok. Me va a venir un Scav seguramente acá. Y ahora nadie se mata. Nadie hace nada, boludo. Eso lo vamos a llevar porque se puede tradear. A ver, voy a tratar de cruzar para el otro lado. Que hay tiros para allá. Si hubiéramos respawneado del otro lado del mapa, hubiera sido buenísimo porque nos íbamos directo a las cajas de armas, boludo. Uh, eso es malo, ¿eh? Ah, lo vi allí. ¿Era acá o acá el...? No me acuerdo dónde era. Un pibe entre los arbustos a mi derecha. ¿Me estás jodiendo, amigo? ¡Pibe en los arbustos a la derecha! ¡Era primo del árbol que estaba al lado de él! No podemos recibir ningún tiro porque no tengo nada de salud. Por favor, un buen spawn. No quiero repawnear en aduanas. Uh-huh. Tan mal. ¡Ah, hay una mira! Va. Uy, acá me voy a encontrar Scavs de una o ocho. ¡Ah, los elijos! ¡Oh! Tengo que entrar rápido ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No puedo pelearle porque no tengo arma, boludo. O sea, no tengo salud. No me des un cargador de cuarentena. ¡Una pistola! ¡No! Hola, profe. Sufriéndola por ahora, boludo. No encuentro nada. Absolutamente nada. ¡No! Alguien, que me ayude. Ahí están allá los putos Scavs. Ok. ¡Ah! ¡Shh! ¡Shh! ¡Viene otro! ¡Ah! ¡Viene otro por ahí! ¡Pero dale! ¡Ah! ¡No puede ser, amigo! Escucho otro para la izquierda. ¡Oh! Ok. ¡Viene otro por ahí! ¡Ah! ¡No me quedan balas! Ese cargador dice... Sito las medicinas. ¡Ay! ¡Está looteado! ¡Qué mala gente! Está abierto esto. Voy a tratar de volver. A ver... A ver si puedo... Puedo lootear eso, boludo. Es que va a ser muy difícil. ¿Se lo escucho? ¿Se lo escucho? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo lo quiero el Scavs, eh! Nunca había agradecido tanto una tos, amigo. Nunca había agradecido tanto una tos. Es hermosa la tos, amigo. Es preciosa. Y el BPO, el rifle que tiene el otro... Es hermoso, también. Bien. Ok. Me voy a la chota. Ahora voy a revisar esto. ¿Esta distracción está bugueada? ¡Puedo loco! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está bien! ¡Puedo loco! ¡Puedo loco! Estoy teniendo muy mala suerte en las partidas O me lootean todo O me encuentro con gente equipada Tengo malos respawn Hola Tenix ¿Cómo estás? ¿A o B? ¿A o B sos del Division? ¿A o B? ¿O qué onda? Tengo que salir ya de acá Porque va a venir alguien a lootear Necesito algo de comer Va, va, un arma Bien Una saiga No Con BP todavía Ok Buen comienzo Buen comienzo Necesito algo para curarme ahora Voy a sonidar un poquito Y vamos a ir a agarrar la medicina Ok, hay gente ahí adelante Hay gente ahí nomás Voy a tratar de rodear por el otro lado En serio Aquí Ok, te digo que si fuera por mi extraigo A lo mejor extraigo del otro lado ¿Qué hacemos? ¿Vamos por la zona de Factory? ¿De allá de los galpones? ¿A ver qué encontramos? ¿O vamos rumbeando hacia aduanas Y matar NPCs allá? Yo creo que esa es la mejor opción El problema es cruzar hacia allá Ir hacia allá Y en aduanas Tratar de matar a algún NPC Che, que este cargador está casi lleno Tengo BP Además tengo buena munición, boludo Ok, allá Voy a revisar el stash de ahí adelante Es que te das cuenta Que nos pegan un tiro con pistolita Y nos matan En una pierna O en un brazo ¿Cuál es la salud que tengo? 23 de salud tengo Necesitamos curaciones urgentes, boludo Rouge Dorms Ok, hay gente por ahí Hola League ¿Cómo estás? Ah, 56, 55 Ok Ahora voy yendo por acá Hola Delta No, vendimos todo mi O sea, sortidé todo mi inventario Y ahora estoy haciendo un challenge Hardcore challenge Se llama Los voy a hacer sufrir a ustedes Porque Quizás llega a ser aburrido, boludo Pero bueno Esperemos que no Esperemos El comienzo es más difícil Es lo más difícil Pero a medida que vamos enganchando ahora Hola Trons Presplint Presplint lo voy a llevar por encima de esto Aunque a mí no me voy a llegar a fracturar Me muero de una Estoy rifadísimo, eh Riffadísimo Porque No tengo vida No tengo nada Te soplas y te mueres Sí ¿Viste que te siguen rugeando? Aunque tengas armas Te siguen rugeando igual Bien Yo creo que estamos pronto para extraer Este es el loot más Horrible que han visto en la vida Pero Para este hardcore Creo que es tremendo, man Es una locura Quedas marcado toda la partida Qué difícil que es eso, man Y no tenía curas Hay tiros adelante Fuck Hay tiros de un hunter Justo ahí donde quiero ir, boludo Ay, si toco eso me muero, boludo O sea, no me muero Pero me quedo en nada No sirve todo Todos nos sirve, man Hay que ir con tremendo cuidado ahora acá Fuck Fuck No Esto es muy malo Esto es muy malo Esto es muy malo Hay que asegurar ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente Para ese lado Hay que lootearlo rápido Aquí, ¿eh? Ok. Sorry si no los leo mucho. Estoy más tenso que Tenshi en Tenshian's Day. Acabo de decir. Ok. Esto no nos va a servir para nada ahora. Casco. Pero el casco ese es muy malo. Me reduce muchísimo la audición. Ok. Nos vamos, eh. Este está arriba. No sé dónde van los tiros de esa arma. La mira que tiene es muy mala. Menos de la mitad. Ok. Ojalá que esté Ruaf. ¿Saben qué podemos hacer con esa pistolita? Utilizarla en Factory. Los bolsillos del Scab. Los revisé y no tenía nada, creo. Esa pistolita la utilizamos en Factory y tratamos de matar algún Scab. Tratemos de lutear mucha medicina, boludo, para curarnos entre Raid. Porque... ¿Cómo se sentirían ustedes si tienen que pelear con alguien con 26 de salud? Menos mal que maté el Scab, creo. Es un puto Scab, boludo. Es un NPC. Está corriendo por mí. Ok. Pensé que era un player. Pasa que sigo marcado todavía. Está lleno de Scabs acá. Creo que no me conviene, eh. ¿Uno muerto? Por favor, que no haya el más. Por favor. No sé cuál es mejor. Oh, sí. Dali. Ninguno con curas, boludo. La primera, la primera. Vamos, por lo menos salimos vivos. Eso es lo importante. Los cuchillos los podemos canjear por las MP5 o las pistolas. Es muy importante, sí. Todo el loot este, aunque es la basura más grande que hay en el juego, para nosotros es tremendo ahora. Tenemos que conseguir medicinas urgente. Tenemos 167 de salud. Lo bueno que nos vamos curando. Pero objetivo, conseguir medicinas. Y ya que vamos a Factory, podríamos ir a lootear a la caja fuerte para conseguir plata. Ok, tenemos, a ver, conseguimos unas balitas, medicinas acá. Vamos a llevar un vendaje. Y al pouch, para el que no sepa, el pouch solamente se puede poner llaves y plata. Nada más. No, 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 no Gracias.